pero no se escucha zapatea, zapatea, bastoncito que se... que se ne, bastoncito que se ne pero el, el chaval el chaval bien su palo es por ponerla nomas el le cojo porque si se apoya y mira si, rabale y se trae si, no, mira bastoncito que se oye, esta pateando caramelito mi 것itas el abuelo si, vos si bailes egить jovito egito agir mira mira esa mira baila bien con marineras aplausos 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 ¡Eso, sí, sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que se ve el bastoncito! ¡Aquí es mi Perú! ¡Ah, que se ve, que se ve el bastoncito! ¡Ahí viene el otro ahora! ¡Aquí es mi Perú! ¡Eso! ¡Aquí es mi Perú! ¡Sí, mego! ¡Megro, el otro! ¡Aquí es mi Perú! ¡Abajo, abajo! Se acabó la vejez Se murieron Más allá, más allá Písalo, písalo Qué buena Saca pecho, Elías Saca pecho Bien, bien, Elías Bien, Bolivia Aplausos 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 ¡Bravo!